Un, dos, tres, va a ir un jota Sabe sabor, por tu culpa, por tu culpa estoy llorando Arrepentido de haber seguido tu camino Eso, el internacional, bailo un jota y fanto fresco Hey, 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 hey Dime por qué mujer, dímelo tú Esta vida amarga, que me está acabando Esta pobre vida, ya no soporto más Sabes cómo sufro, sabes cómo lloro Solo por tu culpa, vivo este dolor Sabes cómo sufro, sabes cómo lloro Solo por tu culpa, vivo este dolor Tantas veces, como yo te amé No supiste valorar este amor Tú cambiaste el rumbo de mi vida Condenando a mi pobre corazón Tus mentiras, tus malditos engaños Fueron duros como tu corazón Arruinaste mi vida, princesa Y ahora me encuentro aquí Llorando Buscando una solución en el licor Solo por ti, mi amor Pensando que me amabas Creyendo en tus mentiras Perdido como un loco, contigo me marché Sabes cómo sufro, sabes cómo lloro Solo por tu culpa, vivo este dolor Sabes cómo sufro, sabes cómo lloro Solo por tu culpa, vivo este dolor Tantas veces, como yo te amé No supiste valorar este amor Tú cambiaste el rumbo de mi vida Tú cambiaste el rumbo de mi vida Condenando a mi pobre corazón Tus mentiras, tus malditos engaños Fueron duros como tu corazón Ahora sorprendido de cómo me trata la vida Solo me queda decirte Gracias por haber sido el mayor de mi fracaso Mujer Como tu corazón Baila un jota con cariño Desde el Ecuador para el mundo Con sentimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!